Los AP Octa, que madre mía, chaval. ¿Of carga? Eh, si. Estás sin cargar tú. A ver que son estos hombrecillos felices. Si no te va a reiniciar LOL como hizo antes. Está al 0%, aún Karma. ¿Esto no es lo de antes? No, porque estos son todos platinos. ¿Todos platinos? ¿Llevan Karma top? ¿Clisted Fate medio? Mola un huevo, porque son todos platinos y esta temporada también son todos platinos. Queda bonito, la verdad, verlo así. No sé, sin más. Pero llegan 3 AP. Haceros muchísima resistencia mágica. De hecho... No, si yo voy a hacer resistencia mágica, porque es que lo tengo todo preparado. Mis runes están para eso. Verán, no tiene resistencia mágica ni runes. De hecho, hasta Twitch igual se podía hacer un Malmortius. Yo, que va. Reinicio ordenados, ahora vengo, que no me he descargado. Ok. Que yo soy invisible, tío. A mí no me hace falta nada. Pero un velo de lava, a lo mejor no está mal. Que yo si hago un invisible voy a hacerla de... A morder de distancia. Yo solo digo que mis runes dan... Juan, con... Marca de velocidad de ataque. Con quintas y glifos de AP. Y con sellos de armadura. Vale. Luker. Lo más agresivo posible, por favor. A nivel 3 te quiero ver de cabeza, tío. O al 2, me da igual. Quiero que te tires de cabeza, tío. Vale. Necesitamos que aprovechar a la rata. No, pero con león es mejor que pilles prender. Muchísimo. ¿Eh? ¿Qué dices? Con león no es mejor que pilles prender. Depende de quien tenga delante. Con jinx que corre 50 y la madre. Con jinx que corre un huevo. Casi mejor exhaust. Porque si no... A mi me viene bien. A mi me quitan menos, también. Me viene bien. A mi me quitan menos, también. Además, mete mucho menos. Y luego nos pasa como otro día. Que el que más mete es la leona. Mete ya más el 3 que su carry. Por robarle todas las kills, tío. ¿Era contigo, Luker? Con lo que jugué. Era una leona. Que se llevó las kills, el support y al final de la partida... No, era un 3. No eras tú. Creo que estaba con Watts. Bueno, eh... Defendemos ya que Ciro no está. Sí, sí. Defendemos ya que Ciro no está. ¿Ciro? Ha reiniciado, ha reiniciado. No, que me refiero a Ciro. Habéis dicho Ciro. Claro. Sí, sí. Ciro no está, así que... Ah, es que... Es Ciro SML, ¿vale? A vosotros no os ha entrado en la partida aún, ¿no? No. Vale. Es que no... Pero que se llamaba antes Ciro en el lineaje o algo de eso. No. No, antes llamaba Ciro. Igual que Charly, yo lo llamo Charly, nunca lo llamo Ciclos. Ah. ¿Cómo ya? ¿Te ha empezado ya, Wolf? No. ¿Y por qué le dices ya? ¿Para meterle prisa o qué? Sí. Gol. No. Soy un hijo de puta, lo siento. La niña, que soy un malote, eh. Soy un hijo de la niña. Soy un hijo de la niña. O sea, no miro el móvil en todo el rato. Y me pone una pava. Me sale aquí una pava, una petición de amistad, una pava. Y yo por... No acepta la petición en dos horas. Que eso no suelo hacerlo yo. De acercarme. Qué loco. Oh dios mía. Me he vuelto loco, tío. Y por qué no la das pito? Estoy muy loco. ¿Eh? O sea, no. Es porque no hablo con mucha gente. Que por qué no la das pito? No estoy hablando que hables con ella. Yo... No tiene aquí una cosa. Con otra. No sé qué es pito. ¿Qué es pito? ¿Qué es pito? Pues pene. Nardo. Ah, vale. Eso. O mío. Eso es. Eso es. Lo he apagado, Chal. ¿Qué es el pito? ¿Qué es el pito? Que le estoy espiando. No sé. No sabía que te refería con pito. Ya, ya. No. Tienes pito. Ahí lo dejo. Hostia. No, no. Si lo digas yo, eso es un aspecto. Me faltaría mucho. Es todo lo contrario. ¿Qué? Me he perdido, tío. Totalmente. Sabes lo que te digo. Sabes lo que te digo. ¿Sabes lo que te digo? Ponme a la rata. ¿Tienes a la rata? No, no. Me da igual. Esto es el S2, tío. ¿Tienes a la rata puesta en la pantalla? ¿Vamos a ir? Que esto es el S2. Que pongas a la rata en mi en tu pantalla. Que me mires. Sí, sí, pero mira. Sí, sí, pero... Lo he hecho el S2, mira. Lo has escuchado, ¿no? Sí, sí. Pues eso. ¿Cómo van? ¿Enzao? Sí. Y se vuelve fatal. Mira que dice este. No, estoy señalando a Luke que le vuelva la vagina. ¿Qué tiempo ha llevado? 1'17". No te prisa. ¿Has hecho los minions ya? No. Salen al 1'25", creo. No te preocupes, Gister. Te dejaré las sobras. No. ¿A cuánto salen? 30. Al 30. Ven, ven. Luke, ven, ven, ven. Que se me ha ido la pieza, tío. Vamos a hacerla de siempre, ¿vale? Nos ponemos alante y cuando vengan... Pum, 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 pum. Y venga. Te quiero ver ágil, ¿eh? Chaval. Esto servirá. Es que no sé, me veo que van a venir por ahí. Para unos... Bueno, si te harán bajo... No está, no está aún. Ya no está. ¿Sabéis que te van a tirar? Bueno, es que... Bueno, es la posibilidad, más que nada. Pero... Te has pillado al stunear, ¿verdad, Luke? Yo creo que el abojo ni viene. Perfecto. No he pillado nada hasta que me has dicho. Vale, no metas el exhaust, ¿vale? No le metas. Por si acaso. Solo si ves que podemos ganarle si no tiran flash. Pírala. Pírala, 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 pírala. Bueno, espérate. Venga, venga, venga. Rápido. No, tío. Pírala ya. ¿Te das cuenta? Me hago la... Me la hago sin poción. No, no. Ya está. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Atentos. O sea, yo no gankeé hasta level 3 cuando se juegan. Ya sabéis el porqué. Yo no... Espérame. Vale, ahí sí. Vamos. Eh... Vale, estoy jodido. Ayuda me va a matar mi. Jueguad seguro si no perdéis vida. Hasta que yo coja mi rojo. Hasta mañana. Ah, potencia de gankeo. Sí. No sé cuánto ni. ¿Quién es? Es Juani. No. Ellos... Ellos... Joder. Ellos... Elice. Sí. Lo que hacía, aprovecho y duermo mejor. Porque si me atongo ahora luego cuando me voy a dormir... No. Tengo... Tío, pues yo estoy llegando abajo. A ver. Si la mata... Eh, medio... Eh... Pero no te mueras, no, hijo de puta. No es malo. Estoy jugando aquí, eh. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Estás mamando, eh. Cuidado. Me cago en la puta, tío. Qué pena, Luke. El que me habéis llegado, tío. A subir rápido. Quédate. Te va a matar, eh. Si tienes ataques girados. Buena, chaval. Venga. Joder, macho. Qué daño brutal me ha hecho sin nada de... El arma mete muchísimo, tío. Para que lo doy. Pero es que en ti me mueve la P, tío. Ya le ha promete muchísimo igual. Es como Leblanc, tío. ¿Qué dice a Per? Tírala a por ahí ya, eh. A por ahí ya. Vamos. ¿Has dicho Fer? Oh... Buah, me acabas de rayar la cabeza. ¿Has dicho Fer? ¿Qué es que me has dicho Fer? ¿Qué es que me has dicho Fer? ¿Qué es que me has dicho Fer? Vale, me lo he rallao, te lo juro. ¿Qué es que me has dicho Fer, loco? Mira, 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 mira. Elige, la has visto, ¿no? ¿Dónde? Es que hace elige ahí, ¿no? Ahí, en top. Estoy viendo, eh. O sea, que por el camino, antes de que llegas a todo, ya la tenías ahí, ya, ¿sabes? Estoy sin manao, tío. Pues, a esta, a esta le vamos a dar, eh. Estoy sin manao, con ella o sin ella. Mierda, estoy muerto. Estoy muertísimo. Me cago en la puta. Joder. Qué mal lo he hecho, tío. Ah, bien fuerte. Buah, qué putada. Nos habéis orientizado, tío. Qué putada. Joder. Es que me pilló, tío. Me pilló, tío. Agh. Vale, tío. Vale, tío. Mierda, tío. De hecho, esa, ¿no? Es así. Qué mal de joder. Meten a Dios estos hijos de po... Hostia, me mata esta mierda, ¿sabes? Te voy a gankear a este pavo. Tengo colapas. Uff. Esta mierda me mata de los toques, eh. Sin hacerme nada. No puedo ni jugar. Echen un mal en top. Echen un mal en top cuando me has visto. Joder. El 3 va medio. No. No va medio. Es tu bolsa. El 3 va medio. 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 Me ha matado ya, tío, otra vez. No me mata porque corro, pero... Entramos a esta. Entramos a esta. No llego, tío. Y yo. Me he jodido en top, eh. Joder, es que mece muchísimo, tío. El 3 por detrás, eh. Es que no se morirá, tío. Es que no se morirá, tío. Es que no se morirá, tío. Pues no, no se muere, tío. Qué suerte, nada. Por favor. Ehhh... ¿Qué? Tu en top entonces, eh? Voy mejor, por favor. Necesito más de enero, tío, rápido. El 3 que te está subiendo. ¿Yo? Tope el top. Sí. Dale, dale. La W ahora. ¿Jura? Sí, debería. Fuera, fuera. Te baja el TF, baja el TF. Vamos, vamos, ciclo, vamos, ciclo. Métete, metete por ella. Joder, tío. Es nivel 6, tío. El 3 va medio. O va tu jungla, o va por detrás nuestro. Ven aquí. Cuidado. Vamos a sustituir nuestra jungla, a ver si la veamos. Blue, ¿por qué? Creo que se va a hacer tus fantasmas, Lalis. Sí. Lala. ¿Quién es ulti, Sido? Sí. Cuidado. Mira lo que me metí, que rango el tío. Cuidado cuidado, que está aquí. Que está aquí, que está aquí. Ahí hay uno. Ah, no, vale. El TF está aquí. Vale. Pues... Vamos todos medio, vamos todos medio. No creo que podamos hacer nada, eh. No tenemos ulti. Está guardado, está guardado. Ha estado bien, ha estado bien, tío. Ya ha estado, uno menos, tío. No rayarse. El 3 está aquí. Estará ahí, estará ahí. Está, está. El azul... Pero tira tú primero, cojones. No, no, que no vayas, que no vayas. ¡Qué milagro! El... El daño que le he bajado ahí, eso, antes. Pues no vayas por ahí, no vayas por ahí. Yo estoy yendo por abajo. Ahí, ahí, ya la estoy bien. R, está aquí. Muy loca. Uh. Gira ahí, gira, que es, que es taile. Es taile allí. Es taile allí. Es un poco jodido ahí abajo, eh. Un poco. ¿Pero por qué doy a la Z en vez de a la D, tío? Bueno, ahí se ha sacado mucho level. Estamos muy jodidos, tío. Muy, muy jodidos, tío. No, estáis bien, hasta que... Habéis venido de la línea... a la línea y ellos tenían más level. Porque no se han movido. Claro. Por eso. Haceme el debajo. Está nivel 6, tío. Rápido... Creo que se va a ser el Drak, no sé por qué, pero... Abuelo. Ahí lo tienes. Ahí está, ahí está. No hay Drak. Voy por el time. Cuidado, eh. Me ha parado, tío. ¿Por qué doy a la Z en vez de a la D, tío? No entiendo nada. Dios mío. Vamos a por el 3, si quieres, tú. Rápido. Se irá... Estos tíos que más fuertes... Un montón de vida. Al camelo que le acabo de hacer es... ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, tío! Y se irá, y se irá, tío. Y se irá, y se irá. Y se irá, y se irá, y se irá. Y se irá, y se irá, y se irá, y se irá. Y se irá, y se irá, y se irá. Y se irá, y se irá, y todo. ¡Oh! ¡Uff! ¡Qué guana, tío! Y si se me dio. Quila, quila, eh. Que ahí... Hostia, si se me dio, pues yo me largo de aquí, tío. Hombre, no se ponga ahora ha ido, pero... ¡Ese tío es por delante! Pero, eh, 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 eh. Como mucho te puedo estar aquí. Para teleportar, yo. Charly, Charly, ¿me ves, no? Sí. Ah, ya tengo ulti, tío. Mira la Elise. Ahora tenemos ventaja, eh, Luker. Muchísima ventaja. La Elise está yendo para arriba. Te va a dividir la Elise por aquí. Charly, ¿no puedo ir, eh? Está el Elise. Puede ser. Yo voy para arriba. Eso sí, el farmeo mío está siendo patético. Hombre, si la tienes aquí, estoy yo. Así... Así puedo farmear algo, tío. Es que me va a costar mucho luego remontar. Ah, mira el Elise. Ja, ja, ja. Uy, listo sanguinaria ya... Lo va a doler eso mucho. Ahí se te lanza la hoja de Atribe. Como te lleves, se van a cagar, eh. Si quieres tirarte, nos tiramos, Luker, eh. ¿Tienes ulti? Estoy contigo. Tírate a por la lince. Venga, rápido. ¿Quieres intentar meter alguna bajo el torre? Intenta que te pillen. Ahí te lees, que me pegan el escudo hacia atrás. Y eso es para lo que sirve. ¡Vale, ya, tírales! Tírales, tírales. Tírales. Tirooool... ¡Dach arriba, tío! ¡Ahhh! ¡No pude dar la patada, tío! Ay, tírales, pegan la patada. ¿Tiene igual arriba? Ay, Dios. Ahí tengo a Dios, tío. Cuidado que nos baje a ver más. Está ahí... Yo estoy bajo torre todo el rato tío, pero ya ves que me vienen a ayudar Está en CC14 también Un tío Ojo, ojo, ojo Si tú se vices Ojo, ojo, ojo Ya está Vaya fiesta que me monta ya Vaya fiesta Vaya fiesta Vaya fiesta de la espuma Puta fiesta ¿De aquí se lo han hecho ellos? No, se lo ha hecho Hace ya, hace ya tiempo eh Hace un huevo No es tiran abajo No es tiran abajo No es tiran abajo Tira ulti Si le tenías ahí pegándole la torre ¿No? Ahora no Uy La has tirado mal tío Si la pierdas media hora y no la ha tirado Estoy contigo eh Espérate, espérate Si, espérate y la torre que también va a esperar Pero es que tú si te van a morir Esa es la diferencia Si es que no puedo hacer nada tío O sea Esperar o no esperar tío Mira, si espero la torre está afuera Es que me esperan Pero es igual tío Pero que morían igual tío Que no tío Pero que morían Va, no me jodas Cuando el fallo es mío lo reconozco Perdón Más solo que la Juana me siento Puto Luke Que la asquerosa No te queda Que droma Bu Ah tío Con dios Yo win te farmeo tío Madre mía Y yo llevo 35 Bueno esta torre toda gancada eh Y tu eres jungla sabes Si Si con una de esas le metes otra vez Si le metes un ulti lo matas eh si no Ya pero te voy a caer No no te va a farmear No tío no has metido a Lutti Si se me metió tío mira Ciento tío se me ha... Hola Se me ha voyado a Lutti Se me ha voyado a Lutti Te has movido o algo asi No 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 se Hola Y su ward ping por que ha explotado Golpe la ha en un posto Me digan que arrebató O el... Vamos a ver si podemos hacerle la basada a un mujer Hola Lutti Hola Lutti Madre mía Me ha venido el 3 tío Me ha pillado el 3 Vamos por ahí va Vamos por ahí va Hala Me baja el 3 Matado No tira ya Vete vete tío Bueno si Y me da tío Y me da tío La skill esta aquí y me da a mi tío No es que vaya a Tera Abajo este... Y te hace ya tira ulti Creo Pero cuando este era al salir tío El Drey que será suyo también Yo necesito... Pero el PS ya que haces el Drey, es el Drey eh Están en mis rojos, están así No... No... ¿Los vamos todos o no? No, 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 ya se lo han hecho seguramente Si No mori, no mori No mori No mori No mori Pero si lo he dicho tío Me han tirado todos los DG Pero no hay que ir tío Si es que era obvio Iba solo a guardear tío Para que lo hubieses ¿Qué pasa aquí? Puseando tío A ver si tiro torres Wow, me ha preocupado algo El dragón se lo han hecho ya No se lo están haciendo tío Se lo harán hecho ya Se lo harán hecho ya Con medida de que se han ido aquí Si Buena chaval He quitado el dragón tío Buena, buena Oh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vienes? Lola, joder, silencio Oh, lol, se han incluido Joder tío No me la robes 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 tío Tío, eso se va a la... Esa se va a la... Mi algo tío Tío, no me tengo... Tío, no te tengo rojo azul al aralentiza Que llevo yo cagando leches y... Ahí, ahí, peale Dale, la base y con el simple rojo Ahora te doy el slow Te doy la Q Agua así... ¡Pum! Vamos el Twister Pues la karma que está farmeando lo que quiere, tío, es lo malo Me tiro la torre, de hecho Pues yo me he hecho el objeto del golem antiguo y me he hecho las botas de mercurio Nada más por resistencia mágica, ¿eh? Pero todo el arte que lleva ¡Mira esta mujer! ¡Mira esta mujer! ¿Qué? No llego, tío No sé si podría ser posible para amastarme en esa pava ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! Nada, vete, vete, vete Los objetos que tengo Hombre, yo la E la tengo al 5, o sea, peco unos de slows que vamos ¡Uff! 70% de slows antes de 2.5 Me tiro, ¿eh? Me tiro Venga aquí, puta No, no Ese se me dio 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 Con así, el gancho, el 3, tío Media hora, está bien gancho, tío Media hora Es que tengo la E así Parece impresionante, tío Tengo muchos low, yo Uff, hace impresionante el gancho de media hora que se tira, tío Si no lo habría matado con la E, pero no No, se ha pegado plaza por en la karma No Media hora Eh, bueno, a ver Hay que tirar eso cuando podáis El top y jungla Es que este personaje gasta mucha mana, tío Pero que hay un montón Necesito ayuda abajo Me ha tirado la siguiente torre real No tengo ulti Yo estoy yendo Yo estoy yendo Yo estoy yendo también, eh Te armamos o no, eh Va, 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 va Karma es ese ese, eh Probablemente venga pa' todo Es que abajo Me mata, me mata a gilipollas Si estoy solo, tío Pero por qué tiras pa'lante, tío Si me está dando el otro, tío AHHHHH De verdad Colega Que mal Eh, 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 eh No, tío Está locura, tío Madre mía Hay que marcar un focus, tío Que si es lo he dicho He dicho que hice de Jhin Y no le doy nada más que yo Madre mía, tío Ahí me mata el 3 solo, tío Buah Que mal, tío Sorte Ok Llega un focus, chavales Hay que hacerlo a Jhin Que es la que va a pedear A quien sea, tío A quien sea, no Hay que dar a Jhin Por eso mismo he ido pa'lante, tío Ya, pero me has vendido, tío Que me mata a Jhin Que me mata a Jhin Que me mata a Jhin No, no te he vendido solo el blog Yo tengo que ir a por el siguiente, ya Y es que a vos Tienes que quedarte conmigo Es tu trabajo, tío No, tío Eso es lo que tenéis que hacer vosotros Yo tengo que ir siguiendo, tío Los demás Pero si eres mi support, tío No puedo quedarnos yo por uno Que con eso ir Tú eres el único que no tiene que seguir, tío Pero que éramos tres, tío Que éramos tres Tío, que éramos tres Es más serio Es ese que hemos muerto, tío Lo que me estaba Es más serio Yo desde las sombras Ataco desde las sombras ¡Carnabia! ¡No! ¡Pues por qué te pereces ahora! ¡Tienes ya lo loco, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienes ya lo loco, tío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uff! ¡Puedes pillar, ¿no? ¡Último! Es que... ¡No se lo atires a él! ¡Aquí se ha pegado! ¡Está muerto ya, tío! ¡Está muerto! O sea, cualquiera menos a él. No tenía algo para ninguno más. Todos quitaron una puta exageración, tío. Mira la Elise y el Twisted Fate, tío. Tenemos que ir juntos o algo así, tío. Hay que dejar, tío, de... Empezar el pano aquí, tío. Los cinco. Es que yo necesito farmear, tío, y... Todos necesito farmear. No, yo más. Que tengo 56 de farme en el minuto 22. No hay nada que decir, tío. Es que no tengo nada, tío. Voy 0-5, tío. Vamos a ver. Dejad de entrar ulti porque si dejad de intentar uno contra uno, en plan... Tonto cuando vais a morir, tío. Pues hablas más, tío. Que yo no sé cuándo queréis entrar y cuándo no, tío. Pero, por ejemplo, ahí vas tú. Solo vas a pegar ulti y ahí... No veo eso. Estoy llegando, eh. Estoy llegando. Estaba Noble detrás mío tú ahí. Yo estaba... Solo no estaba, tío. Da igual. La ulti ya tiene que pesar cuando vayamos a iniciar, tío. Pero es que si no sé, si me vais a seguir o no, hablad, tío. A ver, yo estaba lejos. El que estaba cerca era Noble y Noble... Ya mirarás el vídeo, tío. Ya mirarás el vídeo, tío. Ya mirarás dónde estabas. Yo no tiro ultis porque sí, tío. Yo no tiro ultis porque sí, tío. Ya te lo digo. Ya lo verás. Es importante que has pegado ultis. Han pegado... La karma en la mierda esa de... Pero te he pillado igual, tío. Bueno, has pegado el vlog. Vamos. Hay un Twister, tío. Intentando farmear, tío. Hay un Twister, tío. Ya. Pues nada, me he quedado atrás, tío. No, no sé ni dónde ponerme, tío. Estoy solo todo el rato en línea, tío. Es que hay que ir juntos, tío. No hace más eso solo que hay un Twister. Ahora sí, torre. Ahora iniciar, iniciar. Estoy low. Yo que no puedo. Te estás cortando los ultis tú, tío. Y no corto, tío. Que yo pego a la vez que me quedo. Joder mío lo que mete. Lo que mete. Y lo que mete. Y lo que mete. Ah, tío. Y son tres, eh. Ya todo. Atentos son tres. Tees, me he metido 1400 de dos ataques más. Se han sacado. Más no. Has sido destruida. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Han tirado a otro de mí. Vuestro inhibidor ha sido destruido. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Muerto un enemigo! ¡Esto servirá! ¡Tenemos que la azul! ¡Uy! ¡Todo, si, si! ¡Todo, si! ¡Todo, si! ¡Todo, si! ¡No han hecho nada solo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero como me ve! ¡Si estaban invisibles ya! ¡Es que, que broma, tío! ¡Ah, bueno, claro! ¡Pues nada! ¡Me ha dado todo un Stull! ¡Pero como me voy a ir cuatro paredes! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No era una paliza! La chapuza Si tío Voy a dar chapuza de partida que me he jugado yo solito Me cago en días Chaval Este es un torio No me va No me va ¿Cómo dice el nuque? ¿Se han sacado para las notas nuevas? La ulti de Caile ahora no cuesta manada Pues como no estaba bien ¿Sabes? Ahora va a estar un poquito Un poquito Que baneo A Caile Ahora todavía no Vaya Joder tío estoy hasta la polla de que me estén espiando todo el rato tío ¿Espiando quién? Yo que sé tío pero peña tío Tengo 7 alertas de espiar tío Y encima peña diferente tío Peña diferente Calvich Hitpatch Hay mogollón de peña tío Están por culo Bueno si me atacan hago los láser y a tomar por culo Jeje Ah coño 140 mil Vale esto ya Una soraca tío Aunque Aunque Sea lo que sea coge prender No en serio Sea lo que sea coge prender ¿Tú crees que pille tío? Yo que sé tío Yo quiero verte con Lissandra ya te lo dije No me voy a pegar un Lissi no Ahora Blizzcrank Legonna 3 Blizzcrank también viene bien Blizzcrank viene muy bien Blizzcrank si quieres cogete a Blizzcrank Y coge prender Y coge 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 En qué galaxia estamos tío En qué galaxia estás tú Ciro Ciro Dime dime En qué galaxia estás tú El 4-25 Lol estás en la 4 No jodas 4-26 Esto es la tuya Lol Estás a mi lado No en la mía no Lol Ganplank Shen ¿Quién irá top? Ganplank o Shen Ah vale Vas en top ¿Lol qué coño? ¿Te pillé el top? ¿Charlie? Sí déjame ver que voy a pillar contra Shen Soraka tío Soraka 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 Pillame a Vladimir A Haize O Temo Lol Temo B A coge M igual Elige uno ¿Charlie? Pues 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 Temo Vladimir Mira o Haize Temo Daíno Ninguno le corta la ulti Lo que tú quieras rápido Haize le corta la ulti O Darius Venga Lo que quieras Haize Creo que te están espiando O atacando Ciro ¿A mí? No Tienes una estrellita Que te están No sé Ah soy yo ¿Tú? Soy yo Que están Sí Cada vez que yo Entro a mi mundo Se me ve La estrellita esa No, no, no Una Una interrogación Tío Una exclamación Sí, sí Eso es que hay actividad Que o me han espiado O me han atacado O yo estoy haciendo cosas En mi reino ¿En? Que te dan a ver activales ¿No? No, el El Lógame El Lógame O cual hacía eso Es que son todos iguales En realidad O sea que ¿Qué quieres, Ciro? Tienes un kartus Kartus ulti Un segundo No, sí Algo que silencias Y eso, tío Sí, estaría guay De hecho el de antes Estaría guay Sí ¿Qué es el de antes? Marza Pero necesitamos algún tanque Tú, no tenemos ningún tanque Ahora que lo pienso Catarina Fidel 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 Yo soy yo Un bajatanque No tenemos ningún tanque Chavales Soy un bajatanque Provejera Sí Pero no tenemos tanque ¿Cómo que no? Fidel lo kata, tío Me da igual Fidel ¿Y qué soy yo? Un off tanque ¿Pero? Un tanque es un Shen Y un Ahora vez no ¿Y cuánto daño hace el Shen y cuánto hago yo? Por eso mismo Pero un tanque no estaba a hacer daño Un tanque estaba para recibir daño Coño ¿Yo recibo? Durazo la mierda comparado con un Shen No, no, porque el Shen es un bajatanque que tú ganas de vida y el más tolado está en la build de bajatanques Que no, coño Que no, coño Pepea Está pesado Joder, que tío más pesado Que no Y punto Si tengo voces de peta, se va maduro y todo Pero me da igual, ¿no? ¿Sabes? No tenemos Pum y pam y pum Tascaba pum 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 No tenemos tanque Seguiría yendo contigo hasta el día